hola chicos hola chicas mis queridos talentos y talentosas como estáis muy bien pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la escuela online de numerología del talento y en esta ocasión vamos a estudiar en profundidad el cielo astrológico para la próxima luna llena del día 4 de junio del 2023 vamos a estudiar el cielo astrológico y sobre todo vamos a ver qué tipo de situaciones vamos a tener que enfrentar a nivel personal fundamentalmente porque tener información siempre es útil para poder afrontar los desafíos de la mejor manera posible yo siempre digo que no es fácil trabajarte algún aspecto si no eres consciente de ese aspecto así que bueno el cielo astrológico nos da una perspectiva muy objetiva de fíjate esto es lo que está sucediendo en el cielo astrológico cómo vas a responder a todo esto desde evidentemente tus procesos personales que tengas desde tu carta natal bien así que bueno vamos a ir haciendo un análisis poderoso y bueno pues aquí tenemos el cielo para la luna llena del día 4 de junio del 2023 esta hora que veis aquí es la hora peninsular española bien y bueno pues lo que tenemos cada luna llena que el sol está haciendo una oposición a la luna desde el otro lado del zodiaco bien el sol en géminis la luna en sagitario bien estamos en el eje del saber del comprender del interiorizar conocimiento de procesar un mayor entendimiento entonces durante estos próximos días sobre todo a medida que nos vamos acercando pues a esta a esta fecha al 4 de junio del 2023 vamos a tener que hacer un ejercicio de abrirnos a comprender qué es lo que nos sucede realmente en nuestra vida porque hay situaciones que se repiten que es lo que todavía no hemos aprendido de todas ellas no el sol en géminis bueno vamos a utilizar esa esa conciencia para poder también el curiosear no para poder investigar para poder aprender para poder abrirnos a un mayor concepto y a un entendimiento mucho más enriquecido sí porque sin ese conocimiento no vamos a poder ser libres de aquello que nos está angustiando nos está aprisionando y esto es algo que quiere la luna en sagitario desde el otro lado del cielo es decir esa luna en sagitario nos dice oye ya basta de mal rollo ya basta de estar siempre en el caos en el drama yo no quiero malos rollos de hecho esto lo expliqué en el vídeo que publiqué hace unas semanas de la luna en sagitario así que bueno de hecho te voy a dejar la caja de descripción por si lo quieres ver en mayor profundidad así que qué es lo que nuestra inconsciencia todavía no nos permite interiorizar para poder vivir la vida con plenitud que es lo que quiere precisamente esa luna en el signo de de sagitario sí así que bueno una una luna que viene muy cargada de la fuerza de marte de hecho vemos aquí un trígono brutal entre marte en leo sí y la luna en sagitario es decir todavía vemos ahí ese ese aspecto como también el entendimiento nos nos empodera como nos lleva también a tener una mayor seguridad como nos lleva también a defender quienes quienes somos no si yo me conozco mucho yo voy a saber perfectamente cuáles son mis puntos favorables mis puntos débiles mis vulnerabilidades y puedo hacer un ejercicio de sobreponerme a todo esto y puedo expresarme con valentía con coraje aceptando también esas partes digamos que me tengo que trabajar no pero no viviendo desde la vulnerabilidad esto es algo muy interesante que también da precisamente este sextil del sol en géminis a mart en leo bien entonces podemos también enfrentarnos a esta clase de procesos bien mirar interiormente desde la desde la curiosidad para realmente conectar con nuestra fuerza interior mart en leo sí así que bueno me parece un aspecto verdaderamente maravilloso bien sí que es cierto que bueno pues el regente de esta de esta lunación que es que es júpiter al fin y al cabo porque alguna está en sagitario bueno pues se encuentra aquí rankeando haciendo lo que puede fundamentalmente porque está bloqueado por todas partes excepto por este sextil que hace a saturn en pistis pero como podéis ver tenemos aquí bueno pues como digo yo el cristo montado no tenemos aquí pues una una cuadratura con con plutón retrógrado en acuario entrará en capricornio más o menos el día 11 si no recuerdo mal 11 de junio y bueno yo creo que va a ser un momento en el cual también vamos a estar como como mucho más abiertos a descubrir muchísimas muchísimas mierditas cada vez que plutón se pone retrógrado yo creo que es un momento de muchísima interiorización y bueno pues júpiter que quiere quiere hacer las cosas grandes quiere explotarlas no quiere pues expandirlas entonces claro el plutón en hay retrógrado retrógrado está diciendo oye vamos a ver si vamos conectando también con las peores mierditas sí y vamos a ver cómo nos envenenamos de todas de todas ellas y júpiter en tauro dice venganchas castilla déjate de reprimir que tenemos que estar aquí disfrutando la vida al máximo ya ves tú júpiter en tauro es decir vamos a apreciar lo bello de la vida vamos a apreciar el placer no vamos a vamos a aprovechar al máximo no esta experiencia de vida para poder disfrutarla al máximo sí y plutón dice que no que no que aquí las mierditas son las que mandan y realmente tenemos que estar ahí trabajando nos las y reventando por dentro no y por eso vemos ahí esa oposición un poquito un poquito curiosa como plutón está a punto de volver al signo de capricornio para unos mesecitos yo te diría también que vamos a seguir viendo cómo este sistema social bueno pues se cae a pedazos sigue estando podrido ahora tenemos a finales de mayo en españa pues unas unas elecciones municipales que están absolutamente contaminadas esto no deja de ser también pues bueno pues un ranqueo de ese plutón entrando ahí en capricornio de nuevo en fin es que de verdad absolutamente como digo yo absolutamente lamentable lo que estamos viviendo en este en este aspecto así que bueno de todas maneras lo que vemos exteriormente también es un reflejo de cosas que bueno pues nosotros también tenemos interiormente así que qué partes de ti están podridas y no te dejan disfrutar de la grandeza de la vida de la belleza de la vida júpiter en tauro bien así que bueno pues ahí ahí estamos no debemos olvidar que la vida también tiene ese carácter mágico ese carácter digamos que bueno también nos lleva a ilusionarnos por las por las cosas en la vida también cosas pasan cosas buenas y aunque muchas veces cuando estamos trabajando cositas de crecimiento personal pues surgen muchas cosas chungas que muchos de vosotros me lo decís joder es que siempre hablas de cosas negativas y tal igual a ver que el crecimiento personal no es bonito y no es maravillosísimo siempre es que hay veces que aparecen cosas dolorosas difíciles y angustiantes no entonces claro pero no debemos olvidarnos que también el crecimiento personal está para ir más allá de nuestros dramas de nuestros traumas y poder vivir la vida plenamente desde desde la magia que también supone conocerse no y y estar al tope con uno mismo no que yo creo que también este cielo lo lo motiva fundamentalmente porque tenemos un trígono bellísimo bellísimo entre venus al final del signo de cáncer y neptuno entonces yo creo que también es un tiempo para desde esa sensibilidad que vamos a tener bastante exacerbada durante estos días de luna llena es decir ostras aunque sí que es cierto que parece como que sobre todo esta oposición de plutón en finales de acuario con este con esta venus es es criminal es decir parece como que quiero disfrutar plenamente de la vida pero hay cosas que no me dejan en mierditas como que como que siempre están ahí como como saltándome a la cara sabes como lo resuelvo pues pues nada yo lo que te recomendaría en este aspecto es que no escondieses las mierditas debajo de la alfombra de hecho venimos de unos eclipses desde finales de abril y principios de mayo que han hecho saltar por los aires todas las mierdas ahora yo creo que quien no quiere ver las mierditas que tiene pues realmente es no se está haciendo un favor a sí mismo y sí que es cierto que ver las mierditas no es cómodo lo hemos hablado muchísimas veces pero joder qué vas a hacer vas a estar toda tu vida huyendo de ti mismo pues habrá cosas que tendrás que afrontar entonces claro pues aquí viene también un poco la fuerza que nos da este sol en sextil a marte en leo de a ver tú tienes fuerza tienes coraje tienes voluntad interior sabes es decir tienes un montón de cosas buenas que ofrecer al mundo desde desde tu energía desde sí claro que hay veces que bueno pues que la vida te presenta cosas feas que que rompen tu estabilidad emocional y que te y que te machacan y que te revientan bueno pues a ver es que esto forma parte del proceso de la vida no es que la vida se ensañe contigo es que venir a la vida pues a veces trae estas estas cosas bien entonces al final pues bueno con esta situación con este clima astrológico y entendiendo que el regente de la nación como estábamos comentando pues está un poquito aquí bloqueado por por todo esto pues te diría no te tomes digamos las mierditas tan en serio míralas no vivas en la angustia de la mierdita como digo yo es decir está claro que este mundo no es perfecto y no va a ser perfecto bien tú no eres perfecto no eres perfecta y tampoco es el objetivo que lo seas pero esto no tiene por qué llevarte a estar totalmente amargado con lo que te sucede y con lo que sucede en el mundo bien yo creo que este es uno de los de los grandes aprendizajes y de las grandes enseñanzas que nos trae precisamente esta luna llena bien no es una mala una mala luna bajo mi punto de vista sabes porque la luna recibe muy buenos aspectos lo que sucede es que bueno pues el regente está ahí pues bueno pues queriendo hacer su trabajo y parece como que hay ahí algunas algunos impedimentos no plutón cuando cuadra a júpiter bueno pues es un aspecto tenso porque claro júpiter quiero disfrutar quiero pasarlo bien quiero disfrutar de la vida no y plutón dice no 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 espérate espérate que tenemos muchas cosas que alquimizar y tenemos que ser muy consciente de cuáles son esas mierditas que tenemos que atender bien menos mal que bajo mi punto de vista saturno para esta lunación también tiene un buen estado cósmico se encuentra en pistis estará en pistis hasta febrero de 2026 como os comenté en los vídeos de saturno en pistis que tenéis en el canal y en este aspecto pues este es este sextil va a favorecer que bueno pues que a nivel del alma podamos bueno comprender de una manera ciertamente digerible el cual es nuestro proceso no entres en la negación no entres en el huir no entres en él en el caos de joder esta etapa de mi vida parece que no me da lo que yo quiero y tal y es que siempre estoy en la misma y tal y cual no entres ahí júpiter se está encontrando ahí en conjunción con el nodo norte o sea lo que lo que sea para ti va a ser para ti o sea ellas ya la vida está confabulando lo de para hacértelo llegar sabes es decir no debes temer en este en este aspecto bien lo que sí que es cierto es que bueno pues estamos viviendo pues unos momentos de cierta si te diría yo de cierta agonía que ya te digo este sexto este trígono perdón de venus y neptuno quiere dulcificar venus y neptuno por trígono nos habla de 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 apreciar digamos que la vida es un escenario en el que infinitas cosas mágicas pueden suceder más allá de toda esta mierdita y todo el rollo este que hay aquí sabes está esta oposición bien muchas veces la la belleza digamos es una consecuencia de la destrucción previa para poder crear algo lindo algo maravilloso algo poderoso muchas veces pues tenemos que reformarnos internamente bien y esta es digamos un poco la situación astrológica que viene a presentarnos esta esta luna llena no es decir yo lo comparo como por ejemplo hacer reforma en una en una casa bien es decir bueno pues que claro imagínate que tú tienes una casa en un pueblo sí que la quieres poner monita y quieres cambiar la distribución y no sé qué no sé cuántos claro antes de obtener ese resultado pues que hace falta bueno pues que los albañiles se tiren las paredes se saquen los escombros tal cual todo polvo todo no pues esto es un poco lo que estamos viviendo es decir que tu proceso de transformación tu proceso de alquimia personal realmente te va a conducir a cosas verdaderamente maravillosas y poderosas aunque ahora mismo digas emocionalmente finales de mayo puede ser un poco torturador bien de todas maneras yo lo que te diría lo que te recomendaría es que no te dejes no te dejes avasallar por este dolor es decir siéntelo percibelo de hecho la sensibilidad va a estar como muy como muy a flor de piel con este trígono de venus neptuno pero dices bueno pero lo voy a llevar bien lo voy a llevar bien porque no es la primera vez ni será la última por cierto que la vida me da la oportunidad de seguir alquimizando un montón de mierdas que fíjate que este júpiter se está encargando también de hacer brotar y hacer salir bien y este este plutón dice no no espérate nos vamos otra vez a la esencia está retrogrado nos vamos otra vez a la esencia y y acidificamos un poquito más todo esto bien entonces si tú por ejemplo ahora mismo te encuentras en un proceso de trabajo personal y te da la sensación de que no estás avanzando o que no hay digamos unos resultados que te satisfagan ten un poco de paciencia bien y sigue digamos curioseando en tu proceso que es al fin y al cabo lo que te estoy explicando que ofrece este eje maravilloso entre el sol en géminis y la luna en sagitario y me dirás porque ya conozco a todos el que ya son muchos años y aquí en youtube y pasando miles de sesiones oye pero es que claro el crecimiento personal no se termina nunca entonces parece como que siempre hay un montón de cosas que sanar y siempre la mierda se está removiendo ya yo yo te digo que a ver si es cierto el crecimiento personal te lo digo tal cual es es una es una mierda o sea en el sentido de que parece como que cuando despiertas y despiertas profundamente empiezas a observar la cantidad de montones de cosas que potencialmente pueden ser trabajadas tanto en ti como en los demás como en la sociedad bien pero a ver cómo te digo también dentro del propio crecimiento personal existe algo no sé si os suena que es la aceptación es decir yo observo mucha gente que viene a constelar conmigo o que viene a pasar sus sesiones y tal y me dice no porque es que quiero esto y esto y esto y esto y esto y esto y es un poco como que hasta que no resuelvan todo eso no van a estar en paz no chico yo también he sido muy así vale muy de venga va cuanto más mejor y tal yo sé que no sé cuántos llega momento en el que dices vale chico detrás del 1 al 2 es decir vamos paso a paso vamos gestionando nuestro proceso como podamos y vamos procesando todo esto con una mayor conciencia cada vez y también desde el respeto por nuestra propia existencia vamos a vivir el proceso de crecimiento personal desde desde la desde el disfrutar la vida también que muchas veces la gente se pone ahí en un proceso terapéutico y el otro día me sucedió una persona que me dice no si es que yo ya llevo siete años en un proceso de crecimiento personal y es que siempre estoy cada vez peor digo pues deja de deja de remover la mierda sabes porque si te pones a trabajar un montón de cosas pues a ver pues puedes pasar de toda tu vida no tiene que llegar un momento en el que tengas que dejar reposar y decir vale no tengo que empezar a disfrutar de la vida júpiter en tauro sabes y sobre todo con esa con ese trígono venus en y neptuno no es decir la magia de la vida yo cuando estoy en la en la tortura cuando estoy en la alquimia cuando estoy en el dolor cuando estoy ahí en el plutón retrógrado para que todos nos entendamos mi conexión con él con el placer y con las con las ilusiones y con y con y con y con la magia de la vida se atenúan mucho no porque claro mi instinto de supervivencia pone fuerza en en acabar de salir del drama plutoniano no entonces bien pues vamos a vamos a ver cómo también gestionamos nuestra energía y dirigimos nuestro nuestro foco y nuestra energía en también aprovechar lo mejor que la vida tiene para ofrecernos porque si no ya ves tú entonces el crecimiento personal pues es muy mala inversión no te metas directamente ahí vive en la en la parra vive ahí en la inconsciencia y tal coño no a ver revienta la inconsciencia pero que no te reviente ella a ti es decir tenemos estamos ahí en el eje del entender del comprender del saber en el eje de la sabiduría el eje gemis sagitario si entonces el conocimiento te hace libre bien pero el conocimiento no puede suponer digamos aquí aunque tú estés ahí siempre en el drama y en el caos en el no sé qué chica chica sabes por si te sirve no que yo también tengo mucho sagitario en mi carta te diría mira hay veces que nos tomamos la vida muy muy en serio y en nuestro crecimiento personal muy en serio y queremos ir a por todas sagitario además es muy ambicioso con su propio crecimiento y todo esto y esa luna en sagitario nos dice que bueno tenemos que también aprender a disfrutar de las maravillas de del cosmos o sea de del universo bien y yo creo que ahí está también la gracia del vivir el hecho de aprender a compaginar esos momentos digamos para el gustazo para pegarse los grandes placeres de la vida y esos momentos en los cuales dices guau mira estoy viviendo este este patrón otra vez necesito ver qué es lo que está alimentando esta historia que me está provocando tantísimo dolor no hay tienes que compaginar digamos el si el estar plenamente conectado con el placer de la vida y también en la medida que puedas que quieras y que estés interesado en evolucionar bueno pues ver estas cosas más incómodas bien pero sobre todo aprender de ti es decir es que no queda otra bien porque hay mucha gente que y te lo digo hay no yo no quiero ver nada eso es un eso es un polo no el opuesto ay no yo estoy ahí trabajándome siempre porque tal y porque yo medito y porque yo hago 70 cursos y porque repito el mismo curso 70 veces y no sé qué no sé cuánto y ya te ha sido a otra polaridad no bajo mi punto de vista no yo creo que lo sano es tener una curiosidad que te permita digamos no quedarte en en el hecho de ser un extraño de ti mismo que esto pasa mucho también que las personas creemos que nos conocemos pero en el fondo no hay estamos totalmente secuestrados por nuestros puntos ciegos y luego también bueno pues pues aprovechar cada gota de existencia para poder tener una experiencia de de vida gozosa y para que a medida que nos vayamos acercando a ese a ese momento de trascendencia a ese momento de muerte no digamos ostras es que me he perdido la vida tratando de sanar esto tratando de solucionar esto que no dependía de mí o sabes no no llegues digamos a ese momento de tu vida desde esta sensación tan tan angustiosa así que bueno como digo yo esto de aquí es un poco criminal te lo digo tal cual es decir esta esta oposición de plutón aquí reventando a venus en cáncer ya ves tú esa venus cogerá bastante fuerza cuando entre en leo solamente unos días más tarde pero sí que es cierto que a ver a ver cómo cómo trabajamos esto bien qué es lo que atenta directamente contra digamos el placer de nuestra vida qué es es un trabajo que te quita las ganas de vivir es una relación tóxica y tormentosa que tienes con alguien que no te puede perturbar más el corazón y que ya estás muy muy al límite de esta situación que es una no se pueden ser tantísimas cosas que claro tendríamos que ver tu caso particularmente pero lo que sí que es cierto es que bueno no no debemos darle prioridad al dolor en nuestra vida también te lo digo porque esta luna hace trígono con quirón en aire en aires sí entonces muchas veces conectar con uno mismo duele mucho observarse duele mucho estar en silencio con uno mismo a veces puede ser horrible porque es tremendamente abrumador bien pero eso no significa que tengas que abandonarte a una vida totalmente hedonista en la cual no hay ningún tipo de de aprendizaje el eje no geminis sagitario de aprendizaje ni de integración ni de búsqueda de bueno de nuevas de nuevos ideales por ejemplo que esto es algo que también promete esta esta luna en sagitario de hecho yo te voy a comentar con esta luna en sagitario podríamos también y desde la sana curiosidad de un sol en géminis que es muy poderoso podríamos también vernos como empujados a buscar nuevas verdades nuevas filosofías de vida es decir la filosofía de vida que he estado en la que me he estado apoyando a lo largo del último tiempo ya no me sirve para ser feliz entonces tengo que empezar a cambiar conceptos tengo que tengo que trascender todas estas limitaciones mentales que no me permiten si sentirme libre de todo lo que me está angustiando que te parece así que bueno yo lo que te recomiendo es que hagas ese ejercicio de poner bueno pues en tu conciencia no una balanza en la cual digas a ver cuánto le dedico yo a mi propio crecimiento personal bien y a la búsqueda de mi propia verdad y estoy comprometido con con mi propio proceso evolutivo y estoy dándolo todo y un poquito más de lo que de lo que puedo sería digamos uno de los polos al fin y al cabo y como yo me entrego a la grandeza del placer y como yo disfruto de la vida más allá de preocuparme de todo esto lo que sería el otro polo y bueno pues como decía aristóteles en el justo medio está la virtud bien con lo cual perfecto por otra parte deciros que saturno en piscis va a llevarnos a un proceso muy interesante haciéndole un sextil a júpiter en tauro y es bueno pues en la medida en que tú esto lo lo integras bien este concepto del sano placer lo integras bien esto tu alma lo va a absorber como una esponja y se va se va a quedar con este aprendizaje para siempre porque un saturno en piscis los aprendizajes que estamos integrando durante este periodo se quedan o sea se se perpetúan o sea se tatúan de una manera súper bestia en nuestra alma lo que sucede bueno pues es que hay que hay que tener digamos valor para para poder enfrentar que muchas veces bueno pues vivir es disfrutar la vida pero también en algún momento bueno pues sufrirla bien y no me vengáis con los rollos de no eso es una creencia limitante y tal y cual no sé qué no me jodas es decir tú tienes un saturno dentro de tu carta tú tienes un plutón dentro de tu carta tienes aspectos armoniosos aspectos tensos es decir esto de que todo en la vida es maravilloso feliz y estupendo y mágico y no sé cuántos y no sé menos que esto es muy de la new age eso es una puta mierda pinchar un palo ya te lo digo o sea eso eso no es así vale me decía otro día una persona en un comentario no es que porque hablas mucho del esfuerzo claro que sí porque tienes un saturno en tu carta sabes no pero es que el esfuerzo está sobrevalorado también te digo que efectivamente yo opino igual que tú pero todo el mundo tiene su propio saturno que es digamos bueno pues cuál es el maestro lo que te pone las pilas para que tú madures y que muchas veces te lleva esta energía de sacrificio de esfuerzo de ponerte contra las cuerdas y esto no lo podemos evitar eso forma parte también del juego cósmico del hecho de vivir forma parte de esto de hecho en numerología en los mapas numerológicos y los estudiantes de la escuela de numerología del talento lo sabéis tenemos un punto que representa esa esa herida qué que siempre está como poniéndote a prueba y esa herida no se apaga nunca tú también tienes un quirón dentro de tu carta no es decir entonces quiero decir que la vida también pone a nuestra disposición mecanismos que nos hacen ver nuestro dolor y eso no lo podemos evitar bien tenemos un saturno un plutón tenemos un tirón es decir tenemos bueno como digo yo agentes disruptivos la vida no es tauro solamente también tenemos un escorpio bien no es todo a ser disfrutar y lo sencillo y lo fácil lo bonito y el placer y alimentarse bien y tal no bueno pues como digo yo cuando te alimentas claro hay sí el placer que eso es muy de tauro alimentarse bien no júpiter en tauro cuidado con los excesos por cierto en la alimentación pero cuando tú esa comida después la procesa y después la defecas es decir después las pulsas no eso es escorpio no pero es que a ver es que aquí la gente se pone muy piti mini pero que eso es así a ver entonces quiero decir hay que hay que hacer un ejercicio bajo mi punto de vista de resignificar estos estos conceptos no incorporándolos desde una energía de aceptación a nuestra vida hay momentos digamos para el gozo para el disfrute para la expansión a todos los momentos para bueno pues la sí para la limitación o para o para el sacrificio o para el esfuerzo o para bien las dos polaridades te ayudan a tener una experiencia de vida completa sana y y sobre todo una experiencia de autorrealización porque nadie se autorrealiza sencillamente desde lo bueno desde lo bonito desde lo maravilloso y desde lo espléndido no funciona de esa manera no funciona que es más cómodo vivir en lo chulo y en lo guay en lo maravilloso si es más cómodo pero también es menos emocionante sabes porque si siempre estás ahí no maduras no no hay no hay un impulsor de maestría personal sencillamente bueno pues pasas por la vida y no te enteras al fin y al cabo así que bueno en fin bueno pues ya os he dado mucho la la chapa creo que bueno pues los aprendizajes quedan quedan claros y bueno como veis no me gusta hacer análisis demasiado técnicos del cielo astrológico prefiero casi tener una conversación con vosotros mientras lo vamos lo vamos comentando déjame tu tu impresión tu opinión en la caja de comentarios y bueno pues vamos a ver y luego nada comentaros que el próximo creo que es el 2 de julio que cae domingo si no recuerdo mal bueno lo voy a dejar también la caja de comentarios voy a hacer un directo sobre el portal 777 que trae un montón de revelaciones y un montón de conciencia para todas aquellas personas que decidan mirar mirarse interiormente así que bueno os espero a todos allí no os olvidéis activar el aviso del recordatorio dentro del vídeo dentro del vídeo del directo me refiero para que youtube os notifique cuando estemos a punto de empezar el directo bien y así no os lo perdáis así que bueno chicos en fin pues por mi parte nada más muchísimas gracias por estar continuaremos analizando digamos todas estas locuras que aparecen en estos cielos astrológicos con esta serie de vídeos y por mi parte nada más nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la escuela online de numerología del talento con muchísimas más numerología astrología y consciencia vale venga chao